Tanto tiempo, querido, te ha llamado para estar salvado, así que no quiso, pero yo nunca pensé que no llegué a favor. No quieres dormir, no estoy en mi lugar, lleno de luz, donde existas, donde no hay maldad, donde vuelven a otro descansar, no quieres dormir. ¿Dónde están los dos? La canción del video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.